Mi corazón entona esta canción Cuán grande es, cuán grande es Mi corazón entona esta canción Cuán grande es, cuán grande es Al recoger los montes y los valles Y de las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de la cabeza Mi corazón entona esta canción Cuán grande es, cuán grande es Mi corazón entona esta canción Cuán grande es, cuán grande es Cuán grande es, cuán grande es Cuán grande es, cuán grande es Y su infinito amor Mi corazón entona esta canción Cuán grande es, cuán grande es 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 ¡Gracias!